La luz, 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 la luz. Ok, yo ya lo puse, venga. Ya, todos sus likes por lo menos. Ya. Ya, ahora sí. ¿Cómo está? De regreso a la televisión con una comédia. De regreso, sí, y con una gran producción de un extraordinario, este, productor, el señor Reynaldo López. Hace rato lo mencionaron Es impresionante Lo dijo Alexis, lo digo yo En los años que tengo trabajando Yo nunca había visto Al productor Desde Que lo llama uno Estar al pendiente de esto Del otro, de aquello, de esto De ir a sentarse todos los días De grabación detrás de los monitores Y no, eso no Y eso no me gustó Y luego baja la directora Es que esto hay que hacerlo así Y si nosotros le decimos algo Dice, no, no lo dije yo Lo dijo el señor Reinaldo López O sea, impresionante El trabajo del señor Reinaldo ¿Cómo se siente tú con ese personaje? Ay, bien contenta Bien bonito Bien padre Y con una compañía Tan maravillosa De verdad, eh Bien bonito Cuento que uno sigue aprendiendo Los que vienen de las redes Los más jovencitos Que vienen de teatro Este Eh Con los que bueno Ya tenemos ratito Ya tenemos horas de vuelo Alguna vez había trabajado Con el Flaco Ibañez Pero ninguna escena con él En algún tenorio Alguna vez Pero no habíamos Escenas Nunca habíamos estado juntos Con Aida Piercy Mi queridísima Aida Habíamos hecho Salón de belleza Entonces pues Padre Con Tony Ballardi Nunca había trabajado Tampoco Pero Este Pero sí Lo conozco Desde siempre Entonces muy contenta Es un equipo maravilloso Oye Las palabras tan emotivas Que le dedicaste a Benito Porque sin embargo Pues ya lo tenían pensado Para este gran proyecto Sí Difícil Seguro para mí Más que para cualquiera Porque Porque para ellos No era No representaba Esta onda de Ah es un compañero Con el que hemos trabajado Tantos años Este Seguro para Reinaldo Sí porque pues Él ya tenía una visión De cómo iba a ir el programa Y bla 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 ¿No? Pero para mí Pues muy difícil Porque La invitación De trabajar con Reinaldo Era para mí ¿No? Y entonces Entonces un día dije yo Estaba yo en el dentista Y entonces me arranqué acá De que Y acá en lo que abres la boca Y te limpian el diente Y si Dije yo Y si El proyecto fuera conveniente Y si volviéramos a hacer algo juntos Y entonces le hablé Que se me distrajo la dentista Y yo Ay Benito Véjese que Este Y me dice Sí Mari Y entonces empezamos a hablar Y oiga Pero le dije yo Un escritor rápido Para que ya lleguemos Con algo Ya una propuesta Y así Y asado Y este Total que nos vimos En 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 la casa Le dije yo Lo invito a comer Mire Ya llegó el escritor Y toda la cosa Y nos vamos a acompañar Y que sí Que esto Y aquello Que no sé qué cosa Y el día Quintín Y muchas cosas Y entonces Resulta esta idea Y yo estaba Y yo estaba Comprende completamente Sí pero aquí Sí pero aquí Ahí la brígida Es un Es un Personajazo Es un Personajazo Entonces digo No No puedo decir Ay es que no necesito La huereja Yo adoro La huereja La quiero Soy como su mamá ¿Verdad? Pero He tenido la suerte De hacer otros personajes Los quiero Los construyo Y los amo A todos Y así Oye y aprendiéndote Cecilia O sea te robas el show La verdad es que Eres la más Tena en la comedia Ay mi vida Es que me le caigo bien Por eso dice eso No bien padre Bien padre Bien padre Ha sido un equipo Muy bonito Porque Bueno y además Ceci Es un Ceci Aun cuando ella No empezó Precisamente Su carrera Como actriz La vida La fue jalando La vida La fue sorprendiendo Pero Ella es Es una persona Maravillosa Es una persona Muy humilde Con las cosas Que hacen En donde se pare Que si ya Me la llevan A la casa De los famosos Que si ya No importando Ella Siempre va a tener Esa humildad De acomodarse En donde tenga Que estar ¿No? Y Y entonces A la hora De que tenemos Una escena Bueno Es un agasajo ¿No? Trabajar Trabajar Actualmente ¿Cómo ve la Ahora sí que la Nueva oleada De la comedia Que se va a hacer Yo me cansé A los youtubers También Pues Todo está bien La vida Tiene que cambiarlo La vida Tiene que estar Distinta Tenemos que Irnos adaptando A lo que hay A lo que hay A lo que tiene A estar en ese cambio Cuando se vino La Tantito antes De la pandemia Yo empecé a hacer Tik Toks ¿No? Que mi hijo No sabía bien cura Porque Yo dije No, no le voy a decir Que no Me vaya a decir Que eso es para Para chavos Y que ya su mamá Está medio Este gallo ¿No? Para eso Entonces no le dije Y un día Viene en un elevador Y una amiga Le dice Ah, yo sigo a tu amiga A tu mamá En Tik Tok Y me dijo Luego, luego llegó A hablarme por teléfono Que tú estás haciendo Tik Toks Mamá Y entonces Este Eso es lo padre ¿No? Que Que Los espacios que hay Pues uno Lo que decía hace rato Si ya no vamos a aprender Ya podemos morirnos La cosa es decir ¿Qué más hay? ¿Qué más puedo aprender? ¿Qué más puedo aprender? ¿Qué más posibilidades Tiene la vida? Oye ¿Y a ti que te ha dado la vida? Siento que le has dado Mucha vida Es muy trabajadora Es muy disciplinada Y todo Pero tú que sientes Que te ha dado la vida Pues mire Pues así En pocas y firmenas palabras Ahorita que llegué Y que entré A ver Cómo había quedado El foro Para ahorita Que íbamos a hacer Esta presentación Y veía yo Todo esto Maravilloso Y que sabía Que venían los medios Estaba tan agradecida Con la vida Ayer a las Cuatro y media De la mañana Que desperté Así como que Bueno Ya duérmete María Elena Qué nervioso Empecé a hacer Un recuento De cuando yo Empecé a trabajar ¿No? Cuando empecé a hacer La capelucita roja Y que llegaba yo A los A los teatros Porque empecé Haciendo cosas En provincia Y teatro que llegaba Teatro que me iba Entre las butacas A ver ¿Qué va a ver la gente Que está sentada aquí? A ver Ahora ¿Qué va a ver la gente Que está sentada A este lado? A ver Ahora ¿Qué va a ver la gente La que pagó mucho Y la que pegó un poquito Y qué ven? Porque yo voy a hacer el show Para todos los que vinieron ¿Qué sucede? Y entonces Hoy entrar aquí Ver esto Decir Dios qué grande eres Qué maravilla ¿Cómo me quieres? Porque ¿Cómo me permites? Que siga yo Al lado de gente Tan talentosa En una empresa Tan importante Con un productor Como Reinaldo Con grandes actores Con la prensa Aquí Entonces es ¿Qué le digo? Claro Oye ¿Y en el amor ¿Cómo te fue la vida? Pues Yo creo que Bien Yo lo Lo que pasa es que El otro día Alguien me preguntaba ¿Y entonces no llorabas Cuando siempre terminas? No No Porque Les decía yo Haciendo una entrevista Que me acaban de hacer Este Yo no entiendo Las señoras que agarran Y les Les da por ir a matar Al marido Cuando ¿No? Cuando les va mal ¿No? Y Dices No No está padre Porque A mi señor Miguel Me enseñó una cosa maravillosa Y me dijo Tú trabajas conmigo Porque yo te convengo Y tú me convienes a mí Ok En ese entendido Vivamos Bien O sea Estamos Y nos entendemos Y si no nos entendemos Si ya no te parecí Y si ya no me pareciste Hasta luego Mi gabán Entonces Yo creo que así Debe decir O sea Eso me lo enseñó El señor Miguel Sabido Muy jovencita Y yo en esa filosofía Vivo Y así Así despediste también A mi papá De tus hijos Yo creo que Yo creo que debe ser así Yo creo que debe ser así Lo que se acabó Se acabó Y a lo mejor Hay un libro maravilloso De Anthony de Melo En donde él dice Que Que cuando una persona Es que yo ya me veía Es que yo ya me veía Es que yo ya me veía gerente De la empresa ¿No? ¿Y qué crees? Ya te corrieron ¿No? ¿Qué aprendí? ¿Qué me llevo? ¿Qué sigue? Vámonos Muchas gracias Mucho éxito A ustedes Gracias Mucho éxito